No sé qué creen que están haciendo, señorita, disculpe, hola, tienen un hombre blanco muerto en una caja. Ni siquiera es un ataúd, sino una tapa encima. Es una caja de pino de madera vieja. ¿Quién creen que se meterá en problemas? Hazme un favor, intenta ser optimista. No llegas hasta aquí sin que las cosas hayan empezado hace mucho tiempo. Así, dos soldados y una enfermera se encontraron en... ...Amsterdam. Hicimos un pacto y juramos protegernos unos a otros, sin importar qué. Estamos en una situación donde nos acusan de asesinar a alguien, lo cual no es cierto. Tú y Woodman huyeron de la escena. Nos apuntó el asesino. No hicimos nada malo. ¿Por qué pensarías que fuimos nosotros? No hay muchas personas con la descripción de un doctor buscando su ojo en el piso con su abogado negro. Colegio de Columbia. Necesitamos a alguien que nos ayude a buscar la verdad. Mataron a mi amigo porque vio algo que no debió ver. Esto se está volviendo más grande que cualquiera de nosotros. Tienen que hacer lo que diga para salir de esto. Apuñale a un tipo y golpea a una señora con un ladrillo una vez. ¿Qué? Es una larga historia, pero con ustedes será pan comido. Estos son tiempos peligrosos. Sé cuidadoso. Estoy por hacer algo que me costará la vida. El cucú está en el nido y el cucú está por ser atrapado. Cucú. Es una de las mejores innovaciones de Zurek. Elimina todos los dolores. Tipos como yo tenemos que recorrer a la bebida y a la morfina. Y eso lleva a la adicción. Pero qué rápido. Es muy avanzado. ¡Suscríbete al canal!